Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el criminólogo Atahualpa Montes. Él ha escrito un libro que nos va a dar un paseo por la historia venezolana, desde Marcos Pérez Jiménez hasta Hugo Chávez. Son muchos los elementos que él ha presentado en su texto, en su obra, de la cual buena parte son eventos que él ha vivido personalmente, tanto para el servicio del gobierno venezolano en la época de la democracia, como cuando llegó Hugo Chávez al poder. Así es que antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, les quiero pedir que por favor se activen en el superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, por favor, regálenos un like. Bienvenido, señor Montes, encantadísima de tenerlo en nuestro programa de Sin Filtros. Bueno, gracias, amigo, por esta oportunidad que me dan de conversar contigo. Aparte del libro, tenía muchas ganas de conocerte. Yo me he declarado voluntariamente presidente de tu club de fans. Así es que para mí es un verdadero placer estar aquí contigo. Estoy a tu orden. Si quisiera que empezáramos a conversar sobre su obra, un libro que recién acaba de salir a la venta por Amazon, así es que todos aquellos que deseen ubicarlo pueden ir hasta la plataforma de Amazon y colocar el nombre de nuestro invitado de hoy para que puedan adquirir su obra. Que basa esencialmente en hechos y recorridos por esa historia tan convulsionada de Venezuela desde la época de Marcos Pérez Jiménez. Usted fue funcionario público durante todo este periodo. Quisiera que empezáramos primero por qué fue lo que le llevó a escribir este libro y posteriormente entonces hacemos una revisión sobre esos hechos históricos tan importantes y que deben ser conocidos hoy en día para entender el futuro. Bueno, mírame, ¿qué me impulsó a escribir eso? Si tú revisas la literatura de los años 60, por ejemplo, vas a encontrarte con que hay una inmensa cantidad de libros escritos por la gente de la extrema izquierda. La historia de los años 60 no ha sido escrita por ninguno de los que estuvimos en esa convulsionada época venezolana. A mí me tocó duro, me tocaron los años duros de esa época y yo pensé que debía de alguna manera hacer una especie de contrapeso con esos autores de extrema izquierda que, por supuesto, siempre han escrito la historia desde su punto de vista con toda la brasa arrimada para su sardina. Ahora bien, si comienzo desde la época de Pérez Jiménez, no es porque precisamente esté recreando todos los años que fueron desde esa época hasta Hugo Chávez, sino que me tocó vivir también parte de la época de Pérez Jiménez como testigo y actor, no de mucha importancia quizás, pero actor al fin y al cabo, de parte de esa historia que vivió Venezuela hasta 1958. ¿Cómo fue su participación en esa época? Usted dice que fue como autor no de mucha importancia, pero un actor al final. ¿Qué fue lo que le tocó vivir y qué es lo que más recuerda de esa época? Bien, en 1952, 1950, me tocó ingresar como ficha de acción democrática colocada dentro de las Fuerzas Armadas a la Escuela Militar de Transmisiones que funcionaba en el Batallón Bolívar, que a su vez estaba ubicado en el Cuartel La Planta. Todo el mundo en Venezuela sabe lo que es el Cuartel La Planta. En el paraíso al frente de Villasoyla, la vieja casona que albergó a la Guardia Nacional, a la Escuela de Formación de Guardia Nacional, allí permanecí durante dos años y en esos dos años me tocó formar parte de un grupo que en algún momento, en 1952, ya después de haberme graduado como técnico en radiocomunicaciones militares, sargento técnico de tercera clase, bajo el mando del que hoy es un general retirado, el general Hernando Rafael Castro Hurtado, de alta figuración en la política venezolana, tomamos al Cuartel La Planta, tomamos todas las armas de las tres salas, de las tres compañías, más la compañía de armas pesadas, para sacar todo ese armamento, que era el único armamento de infantería real que existía en Caracas, sacarlo con un grupo de gente de los partidos Acción Democrática y Comunista de aquella época y comenzar la lucha armada, verdadera lucha armada en Venezuela y todo eso fue a raíz de las elecciones en las que Jóvito Villalba fue el ganador de las elecciones y luego fue expulsado del país con lo que llevaba puesto encima. Esa fue la parte que me correspondió en esa época y por supuesto, después que salí de allí, después que salí, estuve un año preso, once meses preso, y después que salí de allí, pues todo lo que me tocó hacer en la clandestinidad al lado de mi, o bajo la dirección de mi partido, Acción Democrática. Ese tiempo en el que usted estuvo preso, ¿puede compararse de alguna forma con estas historias que surgen de los presos políticos del régimen de Maduro? Sí, estábamos frente a una dictadura, pero en mi caso personal, absolutamente en mi caso personal, yo tengo que decir con toda honestidad que a mí, aparte de un golpe con una bayoneta que me propinó un mayor sobre un riñón y me causó lesiones renales después de que nos capturaron, cuando fracasó ese movimiento del que estoy hablando, aparte de eso y aparte de haber estado tres días en un calabozo desnudo recibiendo agua de una manguera cada dos horas más o menos. Yo no tuve ninguna otra, nada que hay que quejarme. Me interrogaron frente a una máquina de escribir, no me golpearon, no me torturaron y pasé esos once meses ni siquiera en un recinto carcelario, sino en el batallón Ambrosio Plaza, el cuartel de caballería Ambrosio Plaza, en el que estuve prisionero en una habitación durante un tiempo y luego ni siquiera en una habitación, sino que se me permitía estar en todo el cuartel, excepto en algunas áreas, por supuesto, y no se me permitía salir. Pero aparte de eso, yo no recibí ningún daño físico. O sea que no podrían compararse ese tipo de torturas que había durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez a las que existen actualmente y que están muy bien detalladas en el último informe de la ONU. Por lo menos, no en mi caso personal, no olvides que las torturas durante la época de Pérez Jiménez están muy bien documentadas, sí, hubo muchísimas torturas y muchísimos asesinatos durante esa época dictatorial, una dictadura de derecha, pero en lo personal, en lo personal a mí no se me torturó, a mí no se me maltrató físicamente, excepto un planazo con una bayoneta de FN30. Durante esa época, usted entonces salió de la cárcel y se fue a la clandestinidad para luego salir y formar parte de ese grupo de insurrección del 23 de enero de 1958. Eso es correcto. Durante todos esos años trabajé en distintas cosas y el 21 de enero yo estaba dirigiendo lo que hoy se llama una guarimba en la avenida Victoria y bueno, una guarimba un poco distinta porque nosotros sí estábamos armados, sí teníamos armas de fuego y sí combatimos a gente de la dictadura, a soldados y a gente de la seguridad nacional, por lo menos allí en la avenida Victoria. Durante todo el 21 de enero, el 22 de enero yo tuve que esconderme, me escondieron en el seguro social de Petare, en donde trabajaba mi madre como enfermera y salí el 23 de enero en la madrugada, después que Pérez Jiménez voló en la vaca sagrada el avión presidencial a Santo Domingo a refugiarse bajo el ala de Rafael Leonidas Trujillo, su compadre, su amigo. ¿Y cuándo usted entra como servidor público? ¿Durante la época de la democracia? ¿En qué periodo exactamente? Entro durante el en el año de 1958, ingreso a la PTJ como como patrullero y posteriormente en un en un curso muy corto de 15 días, quizás tomando en cuenta mi condición de técnico en radiocomunicaciones militares, mi formación militar, mi rango de sargento técnico de la Fuerza Armada, me elevan al rango de subinspector de primera y me envían a fundar como primer jefe encargado el cuerpo técnico de policía judicial en el estado Bolívar. Allí me tocó fundar Ciudad Bolívar, San Félix y Puerto Ordaz. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que están en este libro que usted está presentando de esa época en la que usted empieza a formar parte de un gobierno? Hay que destacar también todo lo que nos están viendo. Había caído una dictadura de carácter militar y pasó a un periodo que duró aproximadamente 40 años de poder civil con una democracia representativa, un principio en construcción y luego, bueno, ya hablaremos más adelante de lo que ocurrió con esa democracia. Bueno, yo ingresé a la PTJ, estuve con PTJ un año. Luego de allí fui al Congreso Nacional como jefe de, como secretario de la Comisión Bicameral de Reforma Parlamentaria. Cuando esa comisión terminó su trabajo, más o menos al año de estar allí o algo así, no recuerdo exactamente cuánto tiempo. Me nombraron, eso fue bajo el periodo del doctor Raúl León y como presidente del Congreso de la República. Y me nombraron jefe de comunicaciones del Congreso Nacional. También pasé por la ingeniería municipal como traductor bibliotecario, aprovechando que yo conocía ya desde muchachos el idioma inglés por haber estudiado parte de mi primaria en Trinidad. Y posteriormente, bueno, ya ingresé a la Digepol, que viene a ser algo así como la mamá de la DICIP. Y luego todo el recorrido durante veintitantos años en la DICIP, hasta que me retiré con el rango máximo de comisario general. En ese proceso en el que usted vivió, debe haber algunos eventos que fueron importantes y que usted decidió poner en el libro. ¿Nos puede contar algunos de ellos? Bueno, precisamente, el libro lo que contiene son hechos en los que yo participé de una u otra forma. Interrogatorios que yo practiqué a líderes guerrilleros, tanto de las guerrillas urbanas como las guerrillas rurales de aquella época, a dirigentes políticos de talla nacional del Partido Comunista y del MIR. En fin, fue toda una vida practicando el trabajo que se me encomendó, incluyendo tres años combatiendo guerrillas físicamente en las montañas de Lara y de Falcón, como jefe de lo que entonces era la zona 4 de la DICIP, de Digepol, perdón, que conformaba esos dos estados. Es lo que yo relato en el libro. ¿Cómo fueron esas vivencias? ¿Cómo fue esa interacción con estos guerrilleros, con líderes políticos que también pasaron frente a mi máquina de escribir? Porque estuve bastante tiempo también desarrollando actividades como interrogador únicamente. Y quiero que eso quede claro para todos los que te están escuchando. Hay mucha gente de extrema izquierda de aquella época que ha dicho que yo los interrogué, que yo los maltraté, que yo los torturé, etcétera, etcétera. Yo no interrogaba sino a jefes guerrilleros, bien fueran jefes guerrilleros urbanos o rurales, pero no me ocupaba de interrogar a combatientes porque hubiera necesitado días de 50 o 60 horas, ya que fueron muchos los que cayeron prisioneros durante esos años de guerra que tuvo Venezuela y que muchos de nuestros jóvenes de hoy en día no conocen. Y ese es otro de los motivos que me llevaron a escribir ese libro. ¿Quiénes son estos personajes que usted, o no todos, pero algunos en importancia que fueron interrogados en esa época? ¿Qué te puedo decir? Fabricio Ojeda, por ejemplo, Moisés Moleiro, Pompeyo Marquez. En el proceso que usted estaba haciendo para averiguar los planes que ellos tenían, supongo, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo utilizaban? Porque he leído algunas críticas, sobre todo de un grupo de la familia Barraes, en las que se señalan algunos elementos que para el momento eran violatorios o no eran violatorios. Bueno, déjame esa historia con el señor Víctor Barraes, tu colega. Y fíjate, es una periodista a la que yo admiro como periodista. Y entiendo que su amor por su padre la haya llevado a crear un mundo que no es en realidad el mundo que yo viví. El mundo que a mí me tocó vivir cuando combatí a la gente con la que estaba su padre aliado. Yo no sé si vale la pena hablar de ese caso en particular, pero no me importaría hacerlo. De toda forma, déjame decirte que al señor Víctor Barraes, en particular, se le capturó en una casa en donde estaba elaborando propaganda de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, por cuanto él formaba parte de ese grupo subversivo, de ese grupo que se encargó de colocar bombas en cuanto lugar de la geografía nacional pudieron hacerlo y que se encargó también de desarrollar una guerra como la guerra que se produjo durante los años 60. Una guerra que se mantuvo en ciudades y en las montañas de Venezuela. El señor Víctor Barraes fue capturado, trató de escapar escalando una pared y le dispararon, le pegaron un balazo en un brazo, lo llevaron al hospital central de Barquisimeto y allí, en vista de que la noche anterior a su captura o algo así, un policía uniformado, por razones total y absolutamente particulares, había matado a un médico dentro del hospital y dado que el gobernador del estado era médico también, resulta que prohibieron que entraran funcionarios armados al hospital y al señor Barraes, quien estaba esposado a una cama con un tiro leve que no le ocasionó ningún impedimento como se puede demostrar en su vida posterior. Bueno, estaba esposado una cama en un cuarto, pero estaba custodiado por gente que, de acuerdo a las instrucciones del gobernador y a lo que exigió el hospital, no podían estar armados. Eso motivó lo que yo advertí. Yo advertí que iban a tratar de rescatarlo y, en efecto, dos unidades tácticas de combate, compuestas por cinco hombres cada una, entraron al hospital una noche, golpearon al portero, que no tenía nada que ver con policía, le fracturaron el cráneo, si mal no recuerdo, de un culatazo, subieron al piso donde estaba Barraes detenido, habían dos oficiales, uno de la policía y el oficial de Dijepol, tenían ambos un revólver 38 escondido en sus partes íntimas, ya que no podían tenerlo abiertamente, y yo contraríe las órdenes del gobernador. El oficial mío, el otro oficial, el de la policía municipal, cayó muerto en el acto, apenas esta gente irrumpió en ese piso. El oficial mío logró sacar el revólver y le dispararon también varias ráfagas, le pegaron ocho balazos, sin embargo, todavía estaba vivo, le quitaron el arma que tenía en la mano, sacaron a Barraes del cuarto, y hasta donde llega mi informe policial, es el señor Barraes el que le quita, el que toma el arma del policía y le dispara en la cabeza un octavo o noveno tiro para liquidarlo definitivamente. Al señor Barraes se lo llevaron, estuvo escondido, no logramos capturarlo nuevamente, y luego con el tiempo apareció en el MEC, si no me equivoco, como que no hubiera roto un plato, y esa es la historia del papá de la periodista Barraes, que yo afirmo que fue así. Ella afirma otras cosas, pero yo le dije a ella, en el momento en que se estableció una especie de diatriba pública entre ella y yo, que si ella quería, yo podía darle los teléfonos del oficial Rojas, que estaba vivo en ese momento, ya en este momento está muerto, para que él le contara cómo había sido, cómo había recibido esa cantidad de disparos. Yo tuve que sacar a ese oficial del hospital, porque los enfermeros, algunos médicos extremistas, le desconectaban el suero, en fin, era algo terrible, y yo me lo tuve que llevar a la sede de Digepol, con una cama clínica, para que lo atendieran médicos y enfermeras de acción democrática, y se logró recuperar, no totalmente, porque tenía muchos disparos, él quedó con una lesión en una pierna para toda su vida, pero sí quedó vivo, y yo le ofrecí a esta señora ponerle en contacto con él para que él le contara cómo había sido eso, pero ella nunca aceptó esa invitación que yo le hice. Esa es la historia. ¿Y quién era el que tomaba las decisiones en relación a lo que usted hacía? El ministro de Relaciones Interiores. O sea, que usted estaba cumpliendo órdenes. ¿Perdón? Usted estaba cumpliendo órdenes. ¿Cuándo practiqué, cuando se practicó la detención del señor Barraez? Sí. Bueno, perdón. Cada jefe de zona, cada jefe de región, es autónomo para practicar las pesquisas y detenciones que durante las investigaciones que realicen puedan presentarse. No hay que pedirle permiso al ministro de Relaciones Interiores, ni a nadie, para realizar una detención y para practicar un allanamiento como ese que se practicó, se le pide autorización a un juez. En esa oportunidad, teníamos una autorización de un juez para allanar esa vivienda. Volviendo al tema del libro, no sé si esta historia está dentro del libro. Usted ha evaluado todos estos testimonios que se hicieron, usted tuvo oportunidad de hacerlos, de entrevistar o de interrogar a estos individuos que estaban en función de un movimiento político de izquierda, alineado con La Habana, ¿cierto? Eso es correcto. Usted observó ese movimiento, ese comportamiento que tuvo lugar en varias zonas de Venezuela y que no lograron imponerse porque en esa naciente democracia había instituciones que no le permitieron a este proyecto político de Fidel Castro que se coronara. Usted me puede hacer un análisis sobre este punto en particular porque el movimiento que se enfrentó en aquella época luego se coló por otros mecanismos y llegó a lo que hoy en día tenemos en Venezuela. Es decir, que Cuba lo que hizo fue cambiar el mecanismo para lograr el mismo objetivo. Tienes toda la razón. Te repito, como te dije antes, a mí me tocó vivir la parte más dura de todo ese proceso. Me tocó combatir físicamente. No era nada más desde un escritorio como jefe de la zona. Yo estuve año y medio operando desde Churuguara en la sierra de Falcón y penetrando en las montañas de Falcón, combatiendo físicamente con las armas en la mano a los grupos guerrilleros. Tuve varios encuentros. Estoy vivo, gracias a Dios. Nunca resulté herido en combate y sé perfectamente lo que estaba ocurriendo. Sí, eso fue un movimiento inspirado sobre todo por la victoria de Castro en La Habana, por su victoria desde la Sierra Maestra, que le encendió las cabezas calientes de muchos amigos míos, porque eran gente de Acción Democrática, de la juventud de Acción Democrática. Moisés Moleiro era no solamente mi amigo. Moisés Moleiro se casó con una prima hermana mía, con Eleonora Finlandia Medina Gómez, prima hermana mía, y antes de que él fuera a las guerrillas, era un amigo entrañable con quien yo compartí muchísimas cosas. Entonces, conozco el monstruo desde adentro, porque a raíz de esa división, yo románticamente también me fui unos cuantos días con el MIR y me retiré corriendo un día que entré al edificio Bataglia a las actividades que se estaban desarrollando, que eran actividades de propaganda, etcétera, y encontré unas cajas allí en ese apartamento, encontré unas cajas con bombas molotov y con revólveres, proyectiles, etcétera, y cuando pregunté de qué se trataba, me dijeron que eso era, que iba a comenzar una pelea armada. Bueno, hasta ese día estuve en el MIR. Regresé a mis actividades en el Congreso de la República. Usted que estuvo allí presente y tiene esa visión de la vivencia, ¿qué cree usted que fue lo que ocurrió con esta gente? O sea, ellos se plegaron posteriormente a lo que era el modelo que se estaba implementando de democracia representativa en Venezuela. Muchos partidos abandonaron las armas, se constituyeron en opciones políticas, algunos de ellos obtuvieron cargos tanto en el Congreso como en otros espacios públicos, y luego se fue segmentando un modelo de izquierda que nunca se abandonó, es decir, que se trabajó desde las universidades y desde otros centros, para luego tomar el poder en el año 99 con la figura de un polémico militar que había fracasado en un intento por acabar con un gobierno electo, y bueno, posteriormente ya hemos visto el resultado de esa acción política y militar que estaba segmentada en una esencia de carácter de izquierda. Bueno, ¿qué pasó? Te repito que la influencia del castrismo triunfante fue decisiva. Eso convirtió a muchos de esos jóvenes brillantes, muchos de ellos, en extremistas totales y absolutos, y en seguidores de ese radicalismo de izquierda que hoy continúa, desafortunadamente para nuestro país. Y sí, esa gente no solo se plegó a las directrices cubanas, sino que se alió con ellos. Muchos de esos jóvenes, el macho Héctor Pérez Marcano, Moisés Moleiro, etcétera, se fueron a Cuba, se adiestraron en Cuba y trataron de entrar a Venezuela, hoy lo hicieron. Entraron a Venezuela por varios lugares para irse a las montañas. Machu Rucuto fue uno de esos lugares. Vinieron con militares cubanos, incluyendo a ese célebre general Ochoa, al que luego Fidel Castro fusiló diciendo que era narcotraficante. El general Ochoa, antes de ser general, estuvo en Venezuela, en nuestras montañas, combatiendo codo a codo con los venezolanos y matando militares y policía venezolano. Entonces, bueno, sí, llegó el momento en que fueron vencidos, tanto por las fuerzas armadas como por las fuerzas policiales, que en este caso estaban representadas por Dijepol, y se acogieron a la política de pacificación, que primero, antes que Caldera, abrió el doctor Raúl León y que Caldera continuó. Eso le dio la posibilidad de incluso hacer como Pompeyo Márquez y como Teodoro Pecoz, por poner dos ejemplos, nada más que terminaron siendo ministros ambos de un presidente que estaba en la antípoda de su pensamiento político. Bueno, de aquellos lodos, de aquellos polvos vinieron estos lodos y ahí tenemos el resultado. El resultado de esa mano excesivamente suave fue lo que tenemos hoy en día en Venezuela. Más de 20 años de un desastre terrible, que es lo que me llevó a mí también, en parte, a escribir este libro. ¿Usted considera que la gran falla de ese modelo de democracia representativa que duró 40 años fue haber creído tal vez en ese cambio que se estaba dando por parte de la izquierda y descuidar todo lo que fue la parte educativa, la parte de reflexión ideológica, que seguía trabajándose dentro de los centros de estudios políticos, de las universidades, etcétera, pero que no tenían una contrapartida, es decir, no había un freno de esa narrativa que se fue apoderando en buena medida de una parte de esa generación y de la que le siguió? Bueno, la democracia en los últimos años cometió muchos errores. Eso no tiene ningún tipo de discusión. Discutir eso es una tontería. Sí, se cometieron muchos errores, pero si hablas de educación, lo único que hay que ver es cuántas escuelas, cuántos liceos, cuántas universidades había cuando Pérez Jiménez deja el poder y cuántas escuelas, cuántas, cuántos liceos y cuántas universidades había al momento en que Acción Democrática, en que Carlos Andrés Pérez deja el poder por las razones que fue. De eso no queda la menor duda. Mi pregunta está ligada al hecho de que dentro de esos centros de estudios permaneció el germen y el cultivo de muchos intelectuales de izquierda que fueron fomentando sus ideas e imponiendo la narrativa como una alternativa a lo que realmente no era. Estamos de acuerdo. A eso me refería cuando te dije que una de las grandes fallas que tuvieron los gobiernos democráticos de Venezuela fue una mano demasiado suave, excesivamente suave. Allí se capturaba a guerrilleros que habían matado y lo que hacía el gobierno de Raúl Leóni era enviarlos al exterior. Me contan al hijo del hijo del quien fuera gobernador en esa época del Estado Falcón, famoso guerrillero, el Chema Saer. Lo capturamos y ¿qué fue lo que pasó? Lo mandaron a estudiar a Inglaterra y cuando se volvió a meter a Venezuela regresó a la guerrilla en donde murió. Pero como él fueron cantidades tremendas. A mí personalmente se me entregó en Barquisimeto un guerrillero llamado Lino Díaz, jefe guerrillero de los Humocarios. Se me entregó a mí. Yo lo recibí de manos de un hermano suyo. Lo llevé a Caracas, pero ya ese señor había sido jefe de un grupo guerrillero durante varios años, durante mucho tiempo. Tenía cuentas que saldar. ¿Qué pasó? A la semana estaba en Alemania estudiando con gastos pagados por el gobierno. Sí, se les cambiaba la cárcel. Así mismo se llamaba la metodología utilizada por nuestros gobernantes de la época. Era el cambio de cárcel por exilio. Pero un exilio dorado. Me contan. Te repito, a Lino Díaz lo mandaron para Alemania a estudiar con dinero del Estado. Y como él, muchos otros. Muchos, muchos. Entonces, yo nunca logré entender que un hombre como Pompeyo Márquez llegara a ser recientemente, antes de que muriera, el precandidato presidencial de la oposición venezolana. Lo que te demuestra que siguen cometiendo el mismo error. Para mí, todos ellos fueron mis enemigos. Todos. Y todavía no han dejado de serlo. Dejarán de ser enemigos míos el día en que ellos mueran o el día en que yo muera. Del resto, ellos son mis enemigos y yo soy su enemigo. Estoy clarísimo en eso. Pero para nuestros gobernantes, para nuestros políticos, definitivamente, eso no funciona de esa manera. Es así de simple. En aras de la pacificación y de justamente acabar con esos movimientos de izquierda, los gobiernos de la época presentaron una serie de estímulos y de premios, entre los cuales justamente estaba la no aplicación de la justicia. Es decir, mantener un reino de la impunidad a cambio de la pacificación. Eso ha ocurrido en muchos países en los que se han presentado guerras. No nos podemos ir muy lejos. El caso, por ejemplo, de Colombia con los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que no pagaron por los delitos cometidos, sino que fueron premiados en aras de la paz, con sillas en el Congreso o con simple y llanamente participar en otras actividades sin que se les haya aplicado las justicias. Creo que en estos momentos se está empezando a observar lo que ocurre cuando no hay aplicación de la justicia en el caso colombiano y en muchos otros países. Lo que ocurrió con Hugo Chávez, él atentó contra las instituciones democráticas, fue a la cárcel y luego fue perdonado y no fue inhabilitado por el gobierno de Rafael Caldera. Entonces ahí lo tenemos y ese es el resultado. En la no aplicación de la justicia vuelve a generar un momento para una república, que hoy en día no sabemos si llamarla de esa manera, en la que reina la impunidad. Así mismo es. Eso ratifica lo que te acabo de decir. Hugo Chávez es otro ejemplo. Hugo Chávez debería haber muerto en la cárcel. Si el cáncer que tenía le iba a reventar, debió haberle reventado en la cárcel. No como le reventó haciendo lo que le daba la gana con un país como Venezuela. Pero qué ocurre? No solamente Caldera. Caldera fue un gran culpable, indudablemente, pero también hubo otro. Hubo otros de las otras tornas políticas, incluyendo la mía. Incluyendo la mía, porque ahí hubo consulta para sacarlo, para soltarlo. Y si hay que soltarlo, pobrecito, ya ellos ya no representan peligro. Bueno, lo mismo, la historia se repitió. La historia es cíclica, la historia es cíclica y se repite. Y allí está la prueba. Se repitió la lenidad hacia quienes le habían hecho tanto daño al país. Y el resultado ha sido ese castigo para Venezuela durante más de 20 años. Y ese proceso en el que usted ve, hubo un análisis, supongo, en el libro, en el que se evalúa la figura de Hugo Chávez, porque es un elemento central de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Él aspiraba a ser un caudillo, tal vez igual o diferente a los del siglo XX. Y en el fondo creo que lo logró. Lo logró porque para muchos hoy en día, Chávez fue una figura emblemática. Para los que se dedican al área del estudio del crimen, fue uno de los criminales más grandes que ha pasado por la historia. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Hugo Chávez era un delincuente, pero con todos los calificativos que se le puede aplicar a un delincuente. Hugo Chávez era un hombre capaz de permitir que murieran como murieron en el deslave de Vargas miles de personas únicamente para conseguir sus intereses. Capaz de negar la entrada de un barco hospital única y exclusivamente para demostrar que él era socialista. Exactamente. Yo creo que nadie tiene duda de eso, ni su familia. Bueno, su figura es enarbolada en la historia ideológica del régimen como un elemento casi endiosado. Pero en la historia real fue la siembra del llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que un fracaso desde el punto de vista económico y político y gerencial del país, lo que ha conllevado a que Venezuela haya dejado de ser un país productivo, un país que anteriormente exportaba petróleo y tenía una economía que si no era la mejor y la más capitalista de la tierra, pues permitía que hubiese libre acceso al mercado, donde se respetaba de cierta manera un estado de derecho, a lo que es hoy, un verdadero fracaso. Entonces, en su libro, ¿cuál es la evaluación que hay de esos gobiernos militares luego de un gobierno donde el poder civil formó como la parte fundamental de todo el proceso? Y posteriormente volver a caer en las manos de un militar con aspiraciones de caudillismo y con otros factores que no estaban dentro de la línea que se estaba planteando, es decir, la izquierda, el socialismo del siglo XXI, y para colmo de males, la vinculación con grupos terroristas del Medio Oriente. Bueno, yo te digo, yo estoy en este país, en Estados Unidos, desde hace 20 años. Yo sabía exactamente lo que iba a ocurrir y así lo dije a todo el que me quiso ir, incluyendo a mi familia. Yo sabía lo que venía y yo sabía que Venezuela iba a ser una réplica de Cuba. Yo no tenía la menor duda. Yo estuve trabajando en los últimos tiempos, desde afuera, para DC. Desafortunadamente, dos de los hombres con los que yo trabajé ya no están vivos. Y estuve manejando también parte de lo que eran las giras de Hugo Chávez, manejándolas en cuanto a observación de esas giras. Y mis informes, que tienen que reposar en el SEBIN, porque no están en clave ni nada por el estilo, decían claramente lo que yo pensaba. Chávez no es más nada que la crónica de una muerte anunciada. Así de simple. Yo en mi libro no hablo mucho sobre Chávez, porque termino precisamente con él, pues pienso escribir, estoy escribiendo, otro libro actualmente, que va a ser una especie de continuación de este, en el que sí me enfoco más en lo que ha hecho Chávez en Venezuela. Pero mi libro termina prácticamente con la llegada de Chávez. ¿Y cuáles eran esas giras de las que usted hablaba en esos informes? Las giras en las que Chávez decía todo lo que iba a decir, en donde hablaba de quitarle la casa a la gente para dársela a los más pobres. Estuve en una en Puerto Píritu, entre otras, pero esa la recuerdo porque le digo a los pescadores que estaban reunidos allí, que todas las casas de esos veraneantes, sinvergüenzas, etcétera, serían de ellos cuando él llegara al poder. Bueno, y por supuesto lo aplaudieron a rabiar. Y es el populismo, el populismo, el mesías que te ofrece todo aquello que tú quieres oír y todo aquello que quieres tener, aunque después no te lo dé. Pero lo siguieron así como siguieron las ratas al flautista de Angbeling. Y ahora usted ve, Venezuela tiene un escenario absolutamente diferente al que se planteó en 1958 con actores suprarregionales que jamás habían estado presentes en Venezuela y en la toma de decisiones como lo hay hoy, no solamente por Cuba, sino también de grandes potencias como China, como Rusia, como Turquía y como Irán. Son escenarios absolutamente diferentes. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿cómo cree usted entonces que puede plantearse una solución al actual panorama? Para mí, desgraciadamente, cualquier solución para salir de ese panorama, ese terrible panorama, va a traer mucha sangre. Yo no creo en ninguna solución a través de organismos internacionales, no creo en ninguna solución a través de conversaciones, a través de arreglos. Yo no creo en eso porque, en primer lugar, allí no se trata de salir de un régimen dictatorial cualquiera. Ahí estamos tratando con un régimen de delincuentes, con una verdadera mafia que no tiene el menor empacho en apretar el gatillo cada vez que alguien alza la voz. Cada vez que un militar dice que no está de acuerdo, le importa absolutamente nada matarlo. Entonces, es muy difícil, por no decir que imposible, que conversaciones de gente civilizada logren acabar con eso. No creo en eso. Creo que va a haber mucha sangre en algún momento, desafortunadamente. No sé si yo estaré vivo para presenciar eso. Ya yo tengo unos cuantos años encima. No sé, no sé, pero el panorama que yo veo para mi país es un panorama de una guerra que a lo mejor se convierte en lo que ellos mismos dieron en llamar una guerra larga. Y en relación al rol de las Fuerzas Armadas, porque ellos están plegados y justamente forman parte del primer sostén del régimen de Maduro. Estamos claros en eso. Estamos claros. Yo, hay un general amigo que cada vez que matan a un general venezolano activo o se muere por el COVID o por lo que sea, me manda un mensaje por WhatsApp donde me dice ha muerto cristianamente el general fulano de tal, de la promoción tal. Y yo lo único que hago es decirle, mira, pareciera que Lampa en cierto modo que está ayudando a salir de ese batallón de generales corruptos y sinvergüenza que deberían acabarse todos, sin excepción. La Fuerza Armada para mí en este momento, en este momento, no sé más adelante. A lo mejor surge un milagro vestido de verde y ocurre algo distinto a lo que yo pienso que siempre va a ser con sangre. Acuérdate de mí. En este momento yo no creo que haya absolutamente nada que me haga pensar que va a ocurrir algo porque las Fuerzas Armadas Nacionales en Venezuela van a hacer algo al respecto. No lo creo. Pero si no son las Fuerzas Armadas y no son a través de los mecanismos de negociación de los organismos internacionales, ¿cómo puede entonces propiciarse un cambio hacia otro tipo de sistema de gobierno? Bueno, mira, todavía queda en Venezuela algo que no ha surgido y que podría surgir que es una implosión, más que una explosión, una implosión social. Porque ya la situación para el venezolano pasó de insostenible a desesperada absolutamente. Se están muriendo de hambre, se están muriendo sus hijos de hambre, de necesidad, sus padres se están muriendo, sus abuelos, porque no tienen ningún tipo de asistencia médica. Se mueren en las colas la gente de mi edad pidiendo una limosna de dos dólares, esperando una limosna de dos dólares. Yo creo que eso en algún momento va a explotar espontáneamente. Todas esas rebeliones pequeñas que están ocurriendo a nivel nacional, 30, 40, diariamente, no han tenido todavía a nadie que las capitalice. Yo no sé si va a surgir alguien que las capitalice, pero creo que no va a ser ninguno de los líderes políticos que existen actualmente. Ninguno. Pero sí creo que algo va a pasar por esas explosiones que se están produciendo en cadena hasta en 20, 30 estados, perdón, hasta en 10 y 20 estados de Venezuela simultáneamente. Algo va a ocurrir, algo, algo que no van a poder frenar. Y no lo van a poder frenar porque van a tener que caminar por encima de los muertos. Pero esa rebelión de ese tipo tiene que ser capitalizada por alguna figura porque de lo contrario llegan, como dicen por allí, todos los demonios y se sueltan. Bueno, mira, te repito, yo sí creo que debe haber una figura o más de una figura que capitalice esa fuerza tremenda del pueblo venezolano que se está poniendo de manifiesto todos los días. Pero no creo que ese líder sea de los líderes que ya conocemos. ¿Usted puede hacer una visión de hoy y de ayer de esas fuerzas policiales a las que usted perteneció y que se han transformado en los brazos armados del régimen? Acabamos de introducir tres comisarios generales. El comisario Víctor Anra, el comisario Clemente Rojas Larroza y yo, un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio para impugnar la creación de el SEBIN. Fue creado, como podrá verlo en el decreto del señor Hugo Chávez Frías, con el exclusivo propósito, exclusivo propósito, así lo dicen, de servir a la revolución y desarrollar el socialismo. Nuestra Constitución no permite que eso sea como él lo planteó. En consecuencia del SEBIN, nació muerto. Por cierto, parece que nació el día de los muertos. Nació muerto porque su decreto de creación es ilegítimo, total y absolutamente. Y estamos pidiendo su impugnación. que todos los funcionarios que actualmente están en el SEBIN, si el Tribunal Supremo llega a fallar a favor de su disolución, van a quedar siendo unos simples mercenarios armados al servicio de una persona o de un partido político. Y van a tener que responder uno por uno, uno por uno, por haber servido como matones a sueldo, pero no como funcionarios legítimos. Aparte de eso, le pedimos al Tribunal Supremo que al fallar, si falla a favor de lo que le estamos pidiendo, le exija al presidente de la República que nombre la directiva de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención en el exilio. Sean quienes fueran esos colegas o quienes fueran esas personas que esperamos sean gente que venga de adentro de la DICIP. No necesariamente nosotros, en absoluto. Ya nosotros estamos muy viejos. Nosotros quedamos para enseñar, para transmitir conocimiento, pero no en absoluto para estar peleando en las calles de Venezuela. ¿Qué presidente de la República se refiere usted? Juan Guaidó. Ok, bueno. ¿Y tiene alguna otra cosa que agregar? Nada más darte las gracias a ti por tu generosidad para conmigo y para con todos tus oyentes. Bueno, y muchísimas gracias y suerte con ese libro. También quiero agradecerles a todos ustedes por haber participado en nuestro superchat del día de hoy. Muchos comentarios, muchas manitos levantadas y recuerden y recuerden que si ustedes aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuándo tenemos nuevos contenidos sin filtros para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial del día de hoy.